Buenas tardes. Gracias por permitirme esta tarde compartir con ustedes un poco de quién es Amalia Espinal, del tema que ahora me han invitado a que comparta con ustedes. Y necesitaría diciendo que Amalia Espinal es una mujer temerosa del Señor, soy profesional, soy jefe de hogar, la quinta de cinco hermanos, en los cuales el único ejemplo que siempre tuve en mi casa fue el de trabajar, el de esforzarme, el de ser cada día mejor. Creo que el país necesita de un sistema más que de libertades, son de oportunidades. Y a eso, hoy por hoy, yo puedo dar fe. He sido una mujer verdaderamente bendecida por Dios, en el cual he tenido muchas oportunidades, y que ahora puedo decir libremente, todos tenemos ese mismo derecho de tener un país con oportunidades. Soy ingeniero civil, trabajo en la parte de acción de mi ejercicio profesional, soy en la parte política una guerrera, digamos, de muchas batallas, de muchas luchas. Desde hace más de 25 años trabajo cuidando urnas, no hice tal vez pinta y pega por el mismo trabajo, pero sí hice el trabajo de promoción del partido, jefe de centros de votación, y creo que eso me ha permitido para que hoy en la tarde pueda compartir con ustedes un poco del ejercicio del voto en el exterior, cuál ha sido mi experiencia a nivel nacional y lo que yo esperaría que fuera el voto en el exterior para todos los con nacionales que por derecho también tienen adquirido, tienen el deber de sufrajar el voto en el exterior. En esta tarde nos pueden seguir en sitios oficiales de arena.org.esb, en Facebook nos pueden seguir a través de Arena Oficial, en Twitter nos pueden seguir en arroba arenaoficial, y a través de los sitios propios que también yo te brindo esta tarde para que nos puedas continuar viendo al finalizar la videoconferencia, en el Facebook de Mujer.Nacionalista, en Amalia Espinal que es mi Facebook personal, en Twitter que es arroba amaliaespinal1, en mi página web de amaliaespinal.yindo.com. Va a ser un gusto que en esta tarde nos sigas viendo, nos permitas poder entrar a tu espacio, en tu casa, y poder de alguna manera hablar y conversar sobre el tema que creo que en estos momentos nos apasionan a todos. Las elecciones a nivel de El Salvador están en su mejor apogeo, todos estamos haciendo nuestro trabajo, el mejor trabajo, que es el de la campaña de una manera muy profesional, innovadora, esta es una, y yo creo que ese es el reto mayor que tenemos hablando del voto en el exterior. Si me permiten quisiera desarrollar el tema como buen esquema de ingeniero civil, un poco estructurados en quiénes, cómo, dónde y cuándo para poder hablar del tema. ¿Quiénes somos los beneficiados o quiénes estaríamos sujetos a, cuando hablamos de voto en el exterior? Pues obviamente son todos los salvadoreños que emigraron, todos los salvadoreños que de igual forma pueden haber nacido fuera de nuestra frontera, pero que hoy por hoy tienen su nacionalidad, porque son hijos de padres salvadoreños, y que tienen su nacionalidad también registrada como salvadoreños. Es un proceso que deberán de seguir en los consulados, y obviamente darle un registro específico en las alcaldías de origen de sus padres, y de igual manera a través de la alcaldía que ahora tenemos a nuestro alcalde, que es de una plataforma sumamente eficiente, haciendo llegar las diferentes partidas de nacimiento a cualquier parte del mundo. Creo que esa es una de las ventajas que hoy por hoy podemos destacar. De acuerdo a la constitución, tenemos derecho del sufragio todos los salvadoreños, y lo que quisiéramos, nuestro mayor anhelo y deseo, el compromiso que tenemos todos los salvadoreños que radicamos acá, es que también ustedes en el exterior puedan emitir su sufragio, y que puedan tener también el poder decir, tener voz y voto como lo podemos tener nosotros hoy en día. Eso creo que es uno de los mayores anhelos. ¿Cómo? Hay muchas de las maneras que nosotros estamos encontrando en otros países, nuestras experiencias nos apuntan a que debe de haber un proceso ordenado, como cualquier proceso establecido, y uno de ellos creo que es el que debemos de poder estar identificados todos los salvadoreños en el exterior. Tenemos que estar registrados en un padrón electoral, porque eso lo que le da es una viabilidad al tema, una transparencia, transparenta el tema de las elecciones en nuestro país, y por consiguiente nos permite de alguna manera poder establecer el deseo de los salvadoreños, que hoy por hoy las cifras establecidas de los salvadoreños que viven y radican fuera de nuestras fronteras andarán por los 3 millones de salvadoreños, donde un buen número de ellos, los 2.5 millones o 2.8 millones viven en Estados Unidos, que es nuestro mayor socio, son nuestros hermanos cercanos, verdaderamente no son hermanos lejanos, y creería que a nivel del mundo tenemos, donde hay un país, siempre hay un salvadoreño, más de alguno debe de haber, y hasta este lugar, donde pueda haber un salvadoreño, tendríamos que nosotros tener ese principio de igualdad, que todos debemos de tener, que si hay un voto en el exterior, debe de ser para todos los que viven en el exterior. ¿Cómo lo hacen los otros países? Nos han permitido conocer las experiencias, que ellos se registran, de una manera, descargan la aplicación para poderse registrar en el padrón electoral, pero al mismo tiempo lo envían por correo debidamente acreditado, debidamente certificado, para que acá se le pueda dar un ingreso al padrón electoral. Obviamente el documento que debe de existir, para poder darle a, transparentar el padrón electoral en el exterior, para los otros países, hablan de cédulas electorales, en nuestro caso, hoy por hoy, el único documento que se utiliza para poder votar es el DUI. Y de eso es otro tema que vamos a estar tocando más adelante, pero creo que, que no todos los salvadoreños a nivel del mundo, tienen acceso a la emisión del DUI, donde nosotros dejamos establecido, pues están cerrados, sencillamente esas fueron promesas, cumplidas de parte nuestra, con el voto en el exterior, nuestro compromiso con nuestros hermanos viviendo en el exterior, fue facilitar el voto en el exterior, y daríamos inicio en las ciudades, donde tenemos el mayor número de representantes salvadoreños, viviendo fuera de nuestro país. Hoy por hoy no están abiertos, entonces no tienen acceso al DUI tampoco. Posterior a esto, cuando ellos ya tienen el registro electoral debidamente documentado, lo que el paso a seguir es emitir su voto, y cómo lo hacen otros países, que yo creo que siempre es bueno ver al vecino para aprender cosas buenas, y ellos lo hacen a través del correo debidamente certificado, de tal forma que envían, una vez ya están acreditados en el padrón electoral, a su residencia, el formulario para que pueda emitir el voto, es debidamente sellado y certificado, y enviado al consejo, tendría que ser a un consejo de elecciones, al tribunal de elecciones, para que ellos puedan registrarlo, previo a la apertura de las urnas, cuando se estuvieran celebrando los comicios en nuestro país. Eso es básicamente como lo hacen y lo desarrollan otros países, que yo creo que esto es bueno, porque de alguna manera lo que nos hacen es vivir las experiencias a través de otros países que ya lo han hecho. Lo interesante de esto también es que aparte del voto en el exterior, que es un componente que tal vez no a todos les interesa, los que viven en el exterior, el abstencionismo en estos países también es alto. Por decir una cifra, anda alrededor más o menos entre 50 y 60% de abstencionismo, aún en países donde tienen una buena representación viviendo fuera de sus fronteras. Como ejemplo, cito México, por ejemplo, donde están 5 millones de mexicanos debidamente acreditados, y que hoy por hoy, solamente en la reciente elección 2008, votaron 33 mil mexicanos. Eso es para que ustedes tengan una idea. Hemos conocido también de los esfuerzos que están haciendo diferentes ONG, los esfuerzos que hoy por hoy por estar haciendo también el PNUD, recientemente hicieron un convenio en el cual se iba a sondear cuál pudiera ser el mejor mecanismo de cara al costo-beneficio de poder dar la emisión del voto en el exterior. Y finalmente, como dije, ¿dónde deberíamos de estar votando? Bueno, obviamente deberíamos de estar votando en cualquier parte del mundo donde existe un salvadoreño. Ya sea a través del correo certificado o llegando a dejar y emitir nuestro voto a través del correo oficial de nuestros consulados, aunque no hay en todas partes tampoco. Creo que la mejor opción pudiera ser, en mi opinión, en mi humilde opinión, a través del correo certificado. ¿Cuándo? Esa creo que es una de las interrogantes. El ofrecimiento y la apuesta a este gobierno del FMLN ha dicho que para el 2014 estarían dando inicio con las elecciones en el exterior. Lo único que hoy por hoy es un tanto incongruente una oferta y que las acciones apunten a otra cosa, por decirles algo. Nosotros dejamos aperturado cuatro duicentros en la ciudad, en Estados Unidos, desde donde radican el mayor número de salvadoreños, y ellos en el primer año de gestiones del gobierno del FMLN cerraron los duicentros. Por los diferentes motivos que hayan sido, hoy por hoy no tenemos oficinas de emisión de DUI, y eso es contradictorio si estamos ofreciendo también un voto en el exterior. O sea, es el único documento, de acuerdo a ley, que nos permite tener la opción de votar. Esas son de las cosas que quería compartir brevemente con ustedes, que creo que el proyecto del voto en el exterior verdaderamente es de interés especialmente para ARENA, para aquellos verdaderamente nacionalistas, aquellos verdaderamente salvadoreños, que de alguna manera u otra siempre nos han hecho llegar a nosotros las inquietudes de que necesitamos tener voz y voto. Y el escuchar el clamor de nuestro compatriota dio lugar incluso a que en el gobierno anterior nosotros diéramos origen a la una estructura que todavía existe, que es el viceministerio de salvadoreños para el exterior, para estar de cerca con nuestros con nacionales o con nuestros compatriotas, extender una red de consulados en la mayor parte de los lugares donde están los salvadoreños, para poder tener ese contacto directo con nuestra gente. El voto del exterior no nos es indiferente, al contrario, creo que una de las apuestas y dentro de los ejes de nuestra plataforma legislativa será el impulsar el voto en el exterior a través de facilitar los mecanismos de la emisión de DUI para que la mayor parte de los salvadoreños queden debidamente documentados y que esto dé también lugar a que puedan tener acceso a un padrón electoral, transparentar el proceso del voto en el exterior. Yo estuve escuchando recientemente sobre que es algo que los políticos no le ven con buenos, tal vez no se sienten cómodos porque no saben cuál es el pensar del salvadoreño que vive en el exterior. Quiero hacer mención en esta oportunidad, soy la directora general de salvadoreños en el exterior desde hace seis años. He estado de cerca en las comunidades alternando con los con nacionales y en su mayoría son gente trabajadora. No hace diferencia con la gente que trabaja y vive en El Salvador. Hay gente comprometida con su familia, hay gente que año con año desea vivir y llegar a un país mejor, El Salvador, que beneficie no solamente a los que vivimos ya acá, sino que ellos se sientan con esa plena seguridad de que están llegando a casa, están de regreso a casa. Creo que eso es sumamente importante, que nosotros debemos de considerarlo. ellos básicamente cuando nos hablan sobre el tema del voto en el exterior nos dicen nosotros enviamos remesa y tenemos derecho también al voto en el exterior. Creo que esto no es por envío de remesas sino que es por el derecho universal que tenemos todos los salvadoreños del voto en el exterior y el voto nacional. Es una participación, debe ser una fiesta cívica tanto en el país como fuera de nuestras fronteras. Quisiéramos dar inicio con alguna de las preguntas que nos están ahí llegando a través de nuestros diferentes medios y canales que tenemos ya establecidos, nuestra página web, nuestra página en Facebook, nuestra página en Twitter también. Vamos a darle lectura a alguna de las preguntas. En Facebook nos dice Iván, ¿están enterados nuestros hermanos que habrán nuevas papeletas? Bueno, Iván, te quería comentar quizás sobre esto. Aún el diseño creo que todavía está en análisis. En días posteriores vamos a conocer del diseño general de la papeleta. Todavía no definen si tiene numeración o no. Creo que son de las cosas que nos tendrá que determinar el tribunal. Eduardo también nos pregunta, Amalia, ¿y por qué no realmente piensan en varios países solo de Estados Unidos? Se habla casi. Hay gente que yo conozco en Suecia y otras partes de Europa. Yo creo que este es un punto donde nosotros tenemos la mayor parte de salvadoreños radicados fuera de nuestra frontera. Quizás por eso la medición siempre se genera en torno a Estados Unidos. De los 3 millones de salvadoreños y compatriotas que están fuera de nuestra frontera, 2.5 a 2.8 millones radican y viven en Estados Unidos. Quizás es el tema más que todo es de referencia. Pero al inicio yo dije, ¿quiénes tienen derecho al voto? Y creo que son todos los salvadoreños viviendo en cualquier parte del mundo deberían de tener derecho al voto. Es un derecho universal y de conformidad a la constitución política. Adriana también nos pregunta y nos comenta, vivo en Bélgica, pero acá no hay ni seña que se vea algo que se acerque a nosotros. No sé si habrán más salvadoreños en Bélgica, pero en este momento no se ve nada de arena por estos lados, solo del frente que me dice de eso. Bueno, Adriana, de comentarte, efectivamente no tenemos representación en este momento de arena. Tenemos sí en Madrid, tenemos en la mayor parte de las ciudades mayoritarias en Estados Unidos, tenemos en Centroamérica, pero en Bélgica, si tu interés y tú así me lo permites, nos puedes seguir mandando tus datos de contacto y comenzar a hacer, por qué no, una arena en Bélgica, creo que sería un buen lugar para poder llegar hasta allá y poder estar de cerca, de la mano con los hermanos nacionalistas. También, Manuel, es extraño que en Venezuela ganó un candidato fuera y otro en el país. En Perú pasó lo mismo, ¿qué piensa de eso? Es extraño que en Venezuela ganó un candidato fuera y otro en el país y en Perú pasó lo mismo. No entiendo la pregunta realmente porque Venezuela, hasta donde entiendo, ha estado Chávez, entonces no ha sido un candidato de afuera. Tomás nos dice, yo vivo en España, acá el Frente ha ido ganando terreno, he tratado de buscar areneros donde ir. Bueno, mira qué bueno Tomás, yo mencionaba hace un rato que ya tenemos una directiva conformada en el área de Madrid, tú lo puedes encontrar incluso como Arena España o Arena Madrid y te puedes enrolar ahí mismo en el Facebook para poder tener contacto con ellos. Ya estamos en todos lados y yo creo que hoy por hoy el clima, particularmente en España, lo que menos quieren es saber de socialismo, así que yo creo que es un buen momento para comenzar a hablar de esos vientos nacionalistas y esos vientos de areneros que debemos de estar en cualquier parte del mundo. Laura nos dice, ¿cómo cree que se debe balancear la situación? Pues, ¿cómo se puede decidir en qué países se implementaría? Bueno, vuelvo y repito, creo que es un principio, un derecho que nos corresponden a todos los salvadoreños y para mí debería de ser, donde existe un salvadoreño ahí debería de facilitarsele también el que ellos puedan votar. Luis, se hace difícil creer en los políticos, no en la política. ¿Qué me dice de cualquier propuesta cómo no viciar el voto en los consulados? Sí, Luis, yo creo que eso es uno de los puntos que se deben de transparentar, ¿verdad? Debe de quedar algo debidamente claro en que debe de ser el Instituto, el Tribunal Supremo Electoral dándole transparencia al padrón electoral y eso definitivamente se va a lograr con la acreditación de cada salvadoreño a través de la identificación respectiva. Por eso creo e insisto que debe de ser a través del DUI, ya que hoy por hoy es la única base donde están los verdaderos salvadoreños, porque hay incluso algunos que se han muerto votando, yo creo que ya no se dan esas acciones, el RNPN ha hecho una labor en cuanto a la depuración del padrón electoral conjuntamente con el tribunal y eso creo yo es lo que nos va a dar la confianza y obviamente los observadores del mismo proceso. María, yo vivo en Inglaterra y conozco tres salvadoreños, más acá. Si se implementara el voto en el extranjero, ¿cree usted que se incluiría este país? No dudo, María, que estaremos también en Londres, en Inglaterra, haciendo la elección para que puedan votar nuestros salvadoreños, tú y esos tres más que tú conoces. Arturo nos menciona y nos pregunta ¿qué es el principal obstáculo para implementar el voto en el exterior? Bueno, Arturo, déjame decirte, siempre nos mencionan que el obstáculo es político. Yo creo que el compromiso que ha adquirido ARENA, no de esta legislatura, ni de la que está actualmente, ni de la futura, sino que desde mucho antes es viabilizar el tema del voto en el exterior. Lo hemos hecho con acciones concretas, o sea, no solamente ha sido palabras. Ofrecimos a abrir más consulados, se hicieron, se diseñó y se implementó un viceministerio para salvadoreños en el exterior, se hizo incluso la red de eduicentros en cuatro ciudades más importantes en Estados Unidos, donde hoy por hoy nosotros estamos representados como la cuarta presencia latina a nivel de Estados Unidos. Eso teníamos, porque lo cerraron los señores del Frente y su gobierno, en la ciudad de Los Ángeles, en Virginia, en Nueva York y en Houston. Así es que creeríamos y esperaríamos que la promesa del presidente Funes vaya acompañada de acciones claras y concretas para poder viabilizar el voto en el exterior. Para el 2014, tal y como él lo ha ofrecido, esperamos y confiamos que también así se pueda dar. El compromiso de los areneros a nivel de legislatura, a nivel de asamblea, es facilitarles para que ustedes puedan votar también en el exterior. Virgilio nos dice, ¿Se me ocurre preguntar cómo se hará el conteo de esos votos? ¿Cuál es la dinámica? Muy interesante, Virgilio. Creo que esa dinámica, como existe en otros países, es que si el voto se envía, debe estar justamente un día antes de que las elecciones se den. Debe de haber, me imagino, un escrutinio específico para estos votos. Si tú recuerdas, Virgilio, en las elecciones recién empezadas de candidato a presidente, en las elecciones presidenciales, el gobierno fue muy responsable. Si se habían emitido DUIs en el exterior, se habilitó en la ciudad de San Salvador, específicamente en el Estadio Flor Blanca, se estableció un centro de votación para todos aquellos DUIs que fueron emitidos en el exterior para que tuvieran esa oportunidad y el derecho a poder votar. El conteo en esa oportunidad se hizo conforme a todos los centros de votación, la dinámica fue la misma. En el caso que hubiera voto en el exterior, creo que específicamente deberían de establecerse un centro de votación de recibir todos los votos y hacer la apertura en ese lugar, obviamente debidamente resguardado, y debería de ser legalizado y también respaldado por la OEA, que siempre ha estado de cerca en nuestros eventos electorales. Andrea nos dice, durante los gobiernos de Arena no se votaba en el exterior, ¿qué hizo que no se dieran en lugares tan cercanos como Guatemala? Bueno, Andrea, yo creo que el principio no debe de ser tanto así como la cercanía, no Honduras, no Guatemala, no Nicaragua, sino que yo creo que saliendo del Salvador, traspasando nuestra frontera, tiene que ser el derecho de todos los salvadoreños en cualquier parte del mundo que puedan votar y que estén en capacidad de votar. Yo creo que esto debe ser debidamente o lo principal para nosotros. ¿Por qué no se hizo? Bueno, es un tema que verdaderamente no tenemos todos los DUIs a nivel de todo el mundo, que es uno de los documentos que se necesitan para poder ingresar al padrón electoral. Eso creo que ha sido uno de los inconvenientes que se han dado a nivel técnico y legal. Y si nosotros, si bien lo mencionamos, dimos muestras claras de dar un pie para poder iniciar en este proceso del voto en el exterior a través de la identificación de nuestros arcos con nacionales. Jorge Solín nos dice, ¿es factible económicamente lograr el dinero para cubrir esto? Bueno, entiendo que esto es una de las evaluaciones que tiene que hacer el tribunal. Entiendo que es un compromiso también de gobierno y habrá que ver realmente cuál es el monto total para poder echar a andar el proyecto del voto en el exterior. Quizás algo que yo dije al inicio y recordarles es que uno de los que hemos encontrado es que México particularmente tiene 5 millones de mexicanos aptos, habilitados para votar y solo 33 mil son los que votan. O sea, yo me imagino que en relación al costo debe ser mucho más alto lo que le representa a México. Creo que debemos de buscar un mecanismo que sea verdaderamente económico, pero seguro. La Chiovela nos dice, la promesa del FMLN es que tendremos la elección del 2014, ya el sistema será factible. ¿Qué opinas personalmente? Bueno, mi deseo, Chaviela, es que debería de existir verdaderamente elecciones para el 2014, pero las acciones y las señales que me está mandando este gobierno no son claras. Entonces no creo que pueda salir al 2014 si no tenemos todas las oficinas de Duicentro en las mayores ciudades de concentración de salvadoreños. Y tal vez no solamente me refiero a Estados Unidos, tenemos también en Milán, por ejemplo, una muy buena colonia de salvadoreños, más de 120 mil salvadoreños, que yo creo que sí es necesario que tengamos acceso al DUI. Como mencioné, el tema del DUI es para otro programa que es realmente emocionante, porque creo que en el país nosotros incluso el DUI lo vemos y lo reconocemos como un documento valioso para hacer nuestros trámites, da pie a cualquier proceso legal que quisiéramos establecer. En cambio, en el exterior, el DUI se vuelve casi que su tabla de salvación, porque hay hermanos salvadoreños que su estatus no es regular y ese documento les sirve a ellos para poderse identificar con las autoridades. Entonces, creo que debemos definitivamente ampliar la red de DUI centros. Ulises nos dice, reconocido populismo del FMLN poniendo banner gigante, escandaloso, ¿qué opinas de eso? ¿Hay alguna solución? Bueno, Ulises, ¿qué te puedo decir? Noé dice, la felicito, pero ¿cuál es la población de salvadoreñas actualmente que vive en el exterior? Bueno, Noé, quiero mencionar algo que creo que es sumamente importante. Solamente para tener una referencia, de acuerdo al censo del 2010 de Estados Unidos, que lo desarrollan de manera periódica cada 10 años, la población se vio salvadoreña censada, con un estatus regular, se vio casi que duplicada, pasamos de tener 700.000 a 1.600.000 y esto nos ubicó en la cuarta representación de hispanos viviendo en Estados Unidos, solamente siendo superado primero por México, luego por los cubanos, después por los de República Dominicana y luego estamos nosotros. Creo que es algo sumamente interesante porque ya hoy por hoy hacemos número en Estados Unidos y eso es bueno porque son, Estados Unidos particularmente hace énfasis en su censo porque es lo que a ellos les sirve de herramienta para poder establecer y para poder programar todos los proyectos a desarrollar en cada uno de los estados. Eso significa que van a tener acciones específicas de beneficio para toda la familia que vive en los diferentes estados y ciudades salvadoreñas, que hoy por hoy ya cuenta, todos hemos escuchado que la incidencia del voto hispano hace ya peso político en Estados Unidos. Y no nos olvidemos, muchos nos recriminan que hablamos y hacemos referencia de Estados Unidos, pero hoy por hoy es donde tenemos el mayor número de salvadoreños, es verdaderamente quien marca y dicta muchas políticas a nivel mundial, tendencias, y no es despreciable que nosotros estemos representados como la cuarta posición dentro de Estados Unidos a nivel hispano. Luego Antonia dice, yo tengo mucha, pero mucha familia afuera, ¿qué puedo decirles ahora luego de su ponencia? Resúmame por favor. Bueno, yo quiero decirte Antonia verdaderamente que estamos confiando que vamos a trabajar desde la Asamblea Legislativa responsablemente, tal y como lo hemos hecho en la legislatura anterior como en la actual, para poder llegar a dar el voto en el exterior, que no sea una promesa, sino que verdaderamente sean actos concretos. Lo hemos hecho, nosotros hemos sido, y lo reitero, con acciones en cuanto a duizar a la mayoría de nuestros con nacionales para que ellos puedan tener una opción de ser parte de un padrón electoral. Esperamos y confiamos que las acciones continúen y que nuestro esfuerzo también abone para que podamos tener unas elecciones en el 2014. Muñoz, ese Muñoz 33 nos dice, ¿qué tanta influencia tendrían los hermanos lejanos si tuvieran la oportunidad de votar? Bueno, yo creo en esto, Muñoz, que una de las cosas que nosotros tenemos que apostarle verdaderamente es que la calidad de vida, seguridad, educación, no tiene peso tanto afuera como adentro de nuestro país. Creo que tanto los con nacionales que están viviendo fuera de las fronteras como nosotros mismos, o sea, acá estamos comprometidos en legar o heredar un mejor país a nuestras futuras generaciones. El peso que ellos puedan tener, creo que deberían de ir orientados a buscar un mejor El Salvador. Inicié diciendo mi ponencia y mi plática con ustedes esta tarde, que lo bueno de esto es que nosotros creemos en un país de oportunidades. Incluso en mi página web, yo puse, perdón, en Facebook, yo puse una pregunta y dentro de ello era que para cada uno de los que entraban, qué representaba, el por qué deseaban haber emigrado, o sea, cuál había sido ese móvil o ese detonante para poder emigrar. Puse seguridad, puse reunificación familiar, puse falta de oportunidades, y créanme, y otro puse por cuestiones ya naturales, porque el ser humano de por sí quiere estar viajando, y muchos de ellos me dijeron por falta de oportunidades. Creo que el compromiso tanto del salvadoreño, del verdadero salvadoreño, es de generar un verdaderamente El Salvador con oportunidades. El compromiso tiene que ser con nuestra familia salvadoreña, no con colores, no con segmentos. olvidémonos ya del discurso político, la lucha de clases, yo creo que este es el momento de que nos unamos verdaderamente como salvadoreños todos, y que hagamos un mejor El Salvador en el eslogan que Amalia Espinal dice, Amalia Espinal de la mano con la gente. Le apuesto a eso, y yo creo que ese debe ser nuestro compromiso también. Y como última pregunta, Bueno, esa es nuestra última pregunta. Sí, recordarle que puede seguirnos y revisar nuevamente esta videoconferencia a través de nuestros sitios oficiales, sitio web arena.rg.esb, Facebook, Arena Oficial, y en Twitter, arroba Arena Oficial, y en mis sitios personales, Facebook, Mujer.Nacionalista, Amalia Espinal también, y en Twitter, Amalia, arroba Amalia Espinal, uno en web, AmaliaEspinal.Yindo.com. Quiero aprovechar este momento solamente para desearles, primero, que la paz del Señor verdaderamente reine en sus hogares, que esta Navidad y el próspero año sea verdaderamente de dicha y de paz, y que verdaderamente vivamos en un clima de paz y de amor. Lo necesitamos todos, yo creo que todos deberemos de ser parte responsable de poder generar un mejor Salvador. Que Dios me los bendiga. Buenas tardes.